Saludos compas, tenía un chingo que no me emocionaba de esta manera Ya nos la debía Chivas, gana Chivas en el gigante de acero, dos goles contra uno Ante un Rayados de Monterrey que se puso bravo, pero Chivas, Chivas merecía ganar el partido compas Estaba platicando con algunos de ustedes en Instagram y les decía es que me va a pesar enormidades que no ganemos este partido Bien planteado, bien jugado, Chivas salió a buscar esos tres puntos Se han conseguido con dos muy buenos goles, uno del Cone Brizuela que hoy salió como un capitán y se le vio de buena forma Y un Alexis Vega, premio a un jugador que busca, que quiere, que encuentra Bien, bien planteado el juego para Chivas, el arbitraje, por ahí algunas polémicas, nada de ayuda a Chivas Qué bueno que el penal se hizo para atrás, porque a mí me gusta ganar así Me gusta ganar con los goles como debe de ser compas Ahí está el rebaño, en posiciones de repechaje, sí Pero Chivas debe de apuntar más, ahí vamos Fin de semana, Atlas Grité, grité como loco el gol, perdón, de Alexis Vega Ay güey, la garganta se me anda yendo, se me anda yendo porque sí, sí, se me da, sí fue demasiada tensión La que todos teníamos yo creo en este partido Me gustó el planteamiento Si podemos cuestionar y decir, oye, pero por qué no jugaste así desde la jornada uno Le hubieras ganado al Puebla antes de que el Puebla se enchufara como anda enchufado Le hubieras ganado sin problema a Juárez, al Atlético de San Luis, a Querétaro, al Mazatlán Pero ya, el hubiera no existe Chivas tiene un compromiso importantísimo el fin de semana contra el Atlas Tenemos otro compromiso importantísimo de esta semana a la otra ante Tigres Y cerrojazo final De Chivas depende meterse a fases finales Yo quiero que Chivas siga sumando para clasificar dentro de los primeros ocho Y no usar esa regla mediocre del 9, 10, 11 y 12 Tengan oportunidad Quiero que Chivas se meta Hay posibilidades Lo he dicho Le ganamos al Rojinegro el fin de semana Y 22 puntitos y ahí vamos, eh Y el Tigres que viene con incertidumbre y todo Y Chivas aprovechar Todo tiene que aprovechar Chivas En el primer tiempo aprovechar que no estuvo Charly y el Pocho González Y Chivas manea todo el medio del campo Gallardo, no estuvo Gallardo Buen partido de Antuna Le faltó la cerecita en el pastel El muchachito se le ve que quiere Se le ven las ganas No le ha dado Pero ahí va Dentro de lo que cabe De perdida no lo vemos caminar O no lo vemos tenso Y no lo vemos con hueva Vemos un Antuna que quiere Hoy Checo Flores demostró Gallardía en el medio del campo Hay que decirlo también Entraron los cambios Hicieron lo propio Chivas tenía que ganar el partido Compas Por donde la veamos Chivas hoy tenía que ganarlo Lo ganamos Nos metemos ahorita en instancias de repechaje Pero hay que buscar más Hay repechaje No hay más Pero clasificar 7, 8, 9 por ahí Oh perdón 7, 8 Si me apuras hasta en el 6 Se anda metiendo Chivas por ahí Y ojo Está cerradísimo el torneo Pero Chivas Está haciendo lo propio En este final de torneo Y se está enchufando Veo los jugadores Comprometidos Algo que tenía muchísimo Bueno teníamos muchísimo Sin ver No Yo veo un equipo Que hay compromiso Hoy Toño Rodríguez Sacó pelotas importantes Hoy el rebaño sagrado Amigos Está para que pensemos En un repechaje Y a ver que onda Pero Necesito ver más consistencia Ahí van a decir Oye Fran Ya vas a empezar Con tus peros Ahí voy la garganta Se me anda yendo Ya que si Si grité mucho El gol de Vega La neta compas Ay wey A ver si hago el en vivo Porque se me anda yendo La garganta Por el gol El gol lo grité muy cabrón Pero Quiero ver consistencia compas Ya Llevamos dos partidos Bien Vamos por el tercero El rojinegro Un equipo Que nos tiene un chingo De miedo Un equipo Que no nos gana Hace años Un equipo Que se le puede ganar En nuestra casa El Jalisco es nuestra casa Guadalajara es de Chivas No hay más Y empatamos El mejor torneo del Atlas Lo empatamos en puntos ya Y eso que Chivas Lo hemos criticado Todo el torneo Y mira Muy muchas Muchísimas diferencias Entre uno y el otro Pero Hoy me quedo Con la buena sensación De que el rebaño Se partió la madre Este es el Chivas Que queremos Ganes Pierdes O empate Estos son los equipos Que se les debe de ganar Y se les gana Con autoridad Con gallardía Y cuando te tocan Los deblis Hay que ganarles No se les ha ganado Pero ahí bueno Ahí va Ahí va Yo quiero ver este Chivas Con ganas Con corazón Con ímpetu Con calidad Con coraje Con huevos Con ganas de partirse La madre en cada pelota Esta playera Es para sudar Sangre señores Y hoy Lo jugaron Muy bien Necesito ver Consistencia Ahí vamos Repito No quiero que Este fuelle Que se le vea Chivas No le veamos En el Jalisco Porque si le jugamos Como se jugó hoy Al Atlas El partido Está ganado Compas Perdonen que suene Yo un poco Ya soberbio Pero vean Como se juega Chivas Ya se ve Sistema Se ve una idea Se ve compromiso Se ve comunión Yo veo muchas cosas Ya En dos partidos Si Pero ya se ve Cambio Y lo importante A final del torneo El torneo Es muy Benévolo Te da chances De meterte todavía A instancias finales Cuando tuviste Un torneo Desastroso Bucetich Puede salvar La chamba Se las dejo De tarea A mi Todavía me deja Dudas Porque de que sirve Que se enchufen Porque alguien dijo Un común suscriptor En la tarde Que el síndrome De la Chofis Que juegues bien Cabrón A final del torneo Y vuelvo a empezar El próximo torneo Y volvamos a lo mismo Porque también Esto es un cúmulo De errores En el torneo Directiva Dirección técnica Y jugadores Hoy ya se ve Algo diferente Creo que todos Lo vemos O sea No hay quien No corra por la pelota No hay quien luche No hay quien se entregue Porque todos Desde la portería Hasta el ataque Yo veo a todos Queriéndose la partir Los veo con buen nivel Unos mejores que otros Sí Pues es normal Pero yo ya veo Algo Yo ya veo Cositas Que te costaba Jugar ofensivo Bucetich Cuando te pusiste Medio mermado Atrás Fue cuando Monterrey Avasalló Y cuando Chivas volvió a atacar Chivas ofendió Chivas golpeó Monterrey Por qué no Jugarle también Hacia el Atlas Y a Tigres Y terminar Bien decente El torneo Y buscar Instancias finales Me duermo Con un sabor Dulce Me voy contento Estoy Estoy bien Viendo este equipo Porque me sabe La verdad Hoy si Si no ganábamos Si me iba a guitar Un chingo Ganamos Pero ya se le ve Algo a Chivas Les veo Muchas ganas Les veo Impetut Pero regañarlos Por qué no jugar Así todo el torneo Chingado Verdad Por qué no jugar Así Pero bueno Vuelta a la página Hay que pensar Ahora en el clásico Tapatío Hay que pensar En nuestros hijos Favoritos El 70 Sin ser campeón Ay Cuidado Atlas Porque no querías Enfernetarte un Chivas Como vamos a llegar Al clásico